Este video ha sido patrocinado por Huawei. Hola amigos de TCK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión ya nos encontramos en el último video cobertura de este CES 2020 con lo peor que hemos visto en este CES 2020. Isaac, ¿qué tienes para decir? Buenas tardes y bienvenidos. O bueno, si te estás viendo toda noche, buenas noches. Pero de verdad agradecido de que puedas acompañarnos en este, que es el último video de esta serie que hicimos de un especial de 5 sobre lo más destacado de CES 2020. Así que vamos a comenzar. Estamos de regreso. Tenemos el señor director que es un loco, demente, que nos da el guión en el aire. Pero ya estamos de vuelta y vamos a hablar, en mi caso, tres tecnologías o tres presentaciones que de verdad dejaron mucho, mucho que desear. Primero es por la cantidad de hype que generaron. En realidad estamos hablando de que una campaña de expectativas, a mí no me gustan las expectativas largas, las campañas de expectativas largas, porque siempre tienden a decepcionar. Y en este caso hablamos de avatares digitales o humanos digitales, como estuvo vendiendo los Samsung. Se trata de este proyecto llamado Neon, donde de verdad se hace mucha expectativa sobre lo que pudiera ser este lanzamiento. Y cuando vemos la primera presentación... Como decimos en otro video, arriba. La expectativa aquí. Y esto fue lo que presentaron. Ya después del evento no se podían hablar. Ahora viene lo interesante. Samsung tiene la primera keynote del CES. Abre con Samsung. Y Samsung en ese evento no mencionó nada de este producto. ¿Por qué? Varias cositas. No hay, no hay un modelo de negocio viable. O sea, no hay un modelo de negocio que pueda decir, mira, la idea de hacer esto es esto, y bajamos a utilizarlo para esto, para esto, para esto, y las empresas van a poder utilizarlo. No hay un modelo de negocio viable. Y eso lo dijo el propio CEO de la empresa Neon. Tampoco la tecnología está lista. Si ustedes creen que es una novedad, déjenme contarles que la cadena televisora del gobierno en China en noviembre del 2018 presentó un avatar basado en inteligencia artificial que podía dar las noticias durante 24 horas y en 5 idiomas diferentes. O sea, lo que vimos aquí en este CES realmente deja mucho que desear por parte... Y nos llega la pregunta, o sea, ¿Por qué Samsung si sabía que todas esas cosas estaban inconclusas? ¿Por qué presentarlo? ¿Por qué presentarlo? Así que, para mí, el chancletazo de él ahora es a Samsung y a Proyecto Neon de estos avatares digitales, humanos digitales, que sencillamente se quedó en un bluff. Y en mi caso, Isaac, en primer lugar tengo que Sony, al igual que Samsung, tuvieron algunas caídas en este CES. Pero luego se levantaron un poquito, tú ves. Algunos lanzamientos interesantes. Pero Sony, además de presentar el Vision S, habló de la PlayStation 5. Yo creo que en esa coincidimos. O sea, no puede ser. O sea, solamente el logo. Porque ni siquiera se esforzaron en eso. Solamente le cambiaron el número y ya. Lo grande es que una subsidiaria de Sony había tuiteado un demo que había hecho un fan. Ajá, sí. O sea, no. Llevaban muchísimo. O sea, los fans de PlayStation llevaban muchísimo esperando ver el diseño ya revelado y era una buena plataforma para ya presentar eso. Claro, la gente entró como loca al streaming precisamente esperando que se iba a presentar ahí. Exacto. Y tenemos muchísimo viendo varios conceptos, diseños y filtraciones de lo que sería el diseño de esa consola y Sony. No, para nada. O sea, viene y nos dice que cambiaron del 4 al 5. Así que tu chancletazo Sony por de verdad defraudar a la comunidad. Mira, yo de verdad a veces entiendo que está hecho para algunas personas, para otras un poco más raras. Sí. Pero hay una compañía que se llama Elephant Robotics. ¿Qué es eso? Sí, se llama así la empresa. Ellos crearon a Robo Kitty. Robo Kitty es, imagínense estos, un al... ¿Cómo se dice? Un cojín de eso que hacía la abuela. Ah. Un cojín de eso redondo, llénelo de pelo y póngale una cola. Entonces, muérese, no se vaya. A eso, bolsa de pelo, usted le va a poner sensores. Y entonces, a medida que usted soba esa bolsa de pelo... Y como puede ver la pantalla, se dice, Oye, me dio algo eso. Oh, Dios. O sea, ¿qué tan solo tienes tú que sentirte en tu vida para comprarte una cosa así? Este sí es, fue como el sí es de las fobias. Porque vimos en el Mercedes-Benz los sensores esos que se mueven. Las aletas, la parte de atrás, las camas. Y ahora vemos esto, como pueden ver en pantalla. Que simula ser un gato. Sí, en teoría es un gato. Es una mascota robótica. Se llama Mars Cat. Es un felino biónico. Hay otro que tiene patas. Y entonces se puede estirarse, caminar, morder las uñas de su amo. Reconoce el rostro de los humanos. Reconoce 20 comandos y frases. Incluye, siéntate, ven aquí. Y entonces, puede ser la única vez que quizás tu gato te escuche. Porque yo que he tenido hasta 12 gatos, los gatos no oyen a nadie. Y si pudieran, acabaran con los humanos. O sea, es porque yo no puedo. Sencillamente. Pero para mí, es una tecnología que usted, no. Realmente no veo ningún futuro en algo que tenga una cola pegada a un cojín. Bueno. Continuamos también, ya en segundo lugar, tengo Selfie Type. Samsung tenía que llevar un cocotazo en esta. Porque Selfie Type, como pueden ver en pantalla, es como utilizar la cámara frontal de tu teléfono para poder escribir sin tener que tocar el dispositivo. O sea, con inteligencia artificial detecta dónde tú estás colocando el dedo. Es como si fuese un teclado. Y yo personalmente no lo veo como un uso diario funcional. Ya. Viene siendo como un gimmick, como mencionamos en la conversación antes del video. Fuera de cámara. Ajá. Gimmick es una característica que se le agrega a un producto solamente con fines mercadológicos de causar una impresión. Exacto. Llamar la atención. Llamar la atención. Pero en términos de usabilidad no tiene ningún sentido. Por ejemplo, un teléfono que venía que tú... Oh, bueno. El Pixel 4. Sí. O sea, el Pixel 4 para tú cambiar la música. Le haces así o le haces así. Y no es más fácil yo toparle. Exacto. O sea, ¿cuál es la baguesa? ¿Cuál es la bagancia? Exacto. Entonces... Queríamos la vida más fácil. Ya tenemos los teléfonos. Ya tenemos el internet. O sea, dime tú. Ya podemos prender la estufa con un cómodo. Claro, o sea, te pesa a ti darle y pensar que antes casábamos mamús. O sea, no puede ser posible. Pero sí, sí, esa es una de las cosas. Quizás nosotros no estamos viendo todo el panorama. Quizás hay empresas que empezarían a desarrollar aplicaciones o adaptar aplicaciones para esta nueva modalidad que utiliza inteligencia artificial, la cámara frontal del dispositivo, para generar esta especie de teclado virtual que tú puedes ir tocando con los dedos. Así que, nada, por mi parte, termino con... Eso es todo. Eso es todo. Bueno, en mi caso tengo uno más que se llama Jeff Brush, que es como un cepillo de dientes en forma como de... No lo has perdonado, ¿eh? Eso de los 10 segundos. Óyeme, o sea, este cepillo en forma como de protector bucal que utilizan los futbolistas y deportistas en diferentes ámbitos, promete limpiar tus dientes en apenas 10 segundos. Y yo no me creo eso. No. Además de que... A mí tiene el peor diseño de un producto que yo haya visto. Eso también. Imagínese usted meterse un trofeo en la boca. O sea, porque literalmente tiene como una forma... Bueno, usted lo está viendo ahí. Sí. Tiene como una forma de trofeo. O sea, por Dios, o sea, ¿qué pasó con la estética? Y lo peor de todo es el precio. O sea, 125 dólares por algo que promete limpiarte los dientes en 10 segundos. O sea, 5 para la parte de arriba y 5 segundos para la parte de abajo. No me creo eso, ¿no? No, no, no. Creo que no, no. Definitivamente. Quizás es decir que este año hubieron demasiados conceptos. Si bien CES es un evento donde se presentan novedades y las marcas vienen y traen cosas que ellos tienen en su cabeza hacia futuro. Fue un año con demasiados conceptos. Y terminan siendo presentados, teniendo el boom. O desaparecen. O sencillamente desaparecen. Es lo que pasa normalmente con muchísimos estos conceptos. Así que desaparecen. Así mismo como desaparecieron las computadoras de Razer el año pasado que tenían tres pantallas. Ey, no, ey, espérate. Ahí hubo un lío, ¿eh? Sí. Ahí hubo un lío. Ahí se está acusando una marca de que la metieron en la lavadora. Ajá. Sí, ahí hubo un lío feo. Bueno. El año pasado fue un 6 intenso. Sí, muy intenso. Pero, eh, nada. Esto es lo que tenemos. Este segmento llega a ustedes gracias al Huawei Y9 Prime 2019, el cual cuenta con cámara pop-up selfie, pantalla full view de 6.59 pulgadas, batería de 4,000 miliamperios que te puede durar hasta dos días, almacenamiento de 128 gigabytes y cuenta con un diseño súper atractivo. Además de que ya está disponible en tu operador favorito. Y bueno, gente, esto ha sido todo por esta cobertura del CES 2020. Aquí ya finaliza todo esto. Así que, ya saben, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y también a los amigos de Huawei Mobile RD por el apoyo en esta cobertura. Y también hemos estado disfrutando mucho de este Huawei Y9 Prime 2019. Teléfono que cuenta con muy buenas características. Por aquí va a estar apareciendo el unboxing y también tenemos por ahí la review. Y también, Isaac, continuamos ya en febrero con el Mobile World Conference. Prepárense, que lo que viene para acá es grande. Mi evento favorito. 5G, teléfono flexible, eso lo pueden apostar ustedes. Así que la idea, o bueno, mi expectativa es que va a ser Huawei. Sí. ¿Qué va a ser Huawei? Tengo eso, tengo eso ahí. Tengo eso ahí. Así que, ya ustedes saben, suscríbanse en este canal y también en el de CACGITDOMINICANA.COM porque venimos con una cobertura de todo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!